Música Bueno, antes de nada voy a presentar el curso de la parte que hoy era el tratamiento de los parredores y luego un paseo, todo el modelo de los sitios más unidos del paseo de la República y el seteo de los vecinos El curso es un curso planteado como punto cero, es decir, un curso de iniciación hecho para gente que no sabe ahora Lo que es la parte teoría que ha llevado a un primer apartado que pretende introducir en el mundo de la serie de los estudiantes teóricos y una vez terminada esa parte, con una serie de consejos también sobre cómo recordar por los procesos de la República y tal Pasamos a Biosca Ramos con las setas más comunes y más interesantes del mundo de las autoritas que hace con nosotros Y luego tocaremos en la segunda parte ciertos trucos ya de los fines y aquí veremos un segundo de la seta de los autoritas minales Bueno, si apagamos la luz, vale No hay problemas de muchos kilómetros porque cuando se recolectan setas o se van a cursos de este tipo es que no se anda Tres pasos con una seta y al final nos tiramos 5 horas y hemos andado 2 kilómetros La ruta es larga, nosotros tenemos 6 o 7 kilómetros para hacer Nunca vamos a llegar al final, nos quedaremos donde nos quedemos Cuando sean las 4 o las 5, haremos una parada para el Bocata Cuando sean las 4 o las 5, cortamos y nos venimos ¿Vale? ¡Vale! Atos Tuvía entonces 23 La balada del Pueblo La balada del Pueblo No hay un tamaño La balada del Pueblo No hay un tamaño No hay una balada del Pueblo ¿Has visto alguna? Por la parte de arriba El tiradero o por la parte de arriba Si se pierda Si se pierda Pero si no puso donde están los C ¡Vale! ¿Se puede llevar? ¡Vale! ¡Vale! Una, dos y tres La primera lección, venga, prácticamente Como una tiza ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que es de la familia de las rúsulaces Que puede ser un lactario o una rúsula Lo frotamos Esto es como magia Si echa leche, es un lactario Si no echa leche, que no echa Porque es una rúsula Siguiente operación, darle un bocado Si es dulce, se come Si no es dulce, es picante o amarga, no se come Yo se lo doy, sin problema Porque sabe que huele Hay que esperar como 15, 20 segundos O incluso más Es dulce Luego lo que tendrías que hacer ahora sería Ir a una guía y confirmarlo Que esto ya es más complicado Pero vamos, garantías de que no te va a pasar nada malo con esta zeta Te las doy yo ¿Vale? Con esta Bueno, vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar en el sitio Yo de ahí va para arriba Si no, que es un poco más rurita Entonces el cantarelo cibario Porque la santarela es el cantarelo cibario Entonces es una santarela Entonces es el cibario Cuando le echéis fotos y la veáis bien La arranco y la explico Esta sí Pero esa pasada no ¿Ya la habéis visto? Sí Esta zeta Yo la he arrancado Habéis visto sin ningún tipo de pudor ni de respeto Porque es parásita del arcoznoque Alguien me dirá Que hace una labor también Pero a mí No sé Me costaría más trabajo convencerme De que Las parásitas del arcoznoque Hacen una buena labor Bien Veis que es un racimo Crece de una manera fasciculada Es decir, cuando crecen muchas zetas juntas Pero no están unidas por el tallo Se llama que crecen de una manera fasciculada Observar Forma como tres bandas Una exterior Una más clara Y luego El mamelón central Con las pintitas A veces esas bandas no aparecen Puede aparecer más homogéneas Las pintitas las suele tener siempre A no ser que haya caído Una cantidad de agua tan grande Que prácticamente ha roto la zeta Y ha hecho que las pintitas también desaparezcan No tiene anillo Por debajo Suele ser casi del mismo color Que por arriba Las láminas suelen ser también Veis Sin anillo Y yo vamos a coger una Sin anillo Se llama Armilaria sin anillo El nombre científico Armilaria tabezen Yo voy a decir algunos nombres Otros no los voy a decir Porque no voy a estar hablando en latín Aquí todos los días ¿Cómo se come esto? Se coge el sombrero nada más Se zancocha Hirviendo Entre 8 y 10 minutos Se escurre Y ya se puede consumir Como queráis En tortillas tan divinas ¿Eh? Y esas también Y esas son las mismas ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.